Caprichosa 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 No puedes enfrentar, los problemas puedes superar Antes de actuar con valor, a todos fechas es por ocultarme de todo yo Pero algo murió, te conocí a ti y me enamoré, decidí cambiar Si yo quise cambiar mi vida, sé que tu paz me lo lograrás Porque yo estaré ahí, junto a ti, apoyándote en la adversidad Puedo renunciar a muchas cosas, pero os daerme de tu lado Mientras estés por aquí, me importarán, donde salguésemos los dos A ti puedo decir que se puede creer, ahora todo está más claro Desde que te encontré ¡Suscríbete al canal! Para que hizo ocurre, hizo su nina no Su tari, poco wa de kitako ga Como un chukin no haganche dañata Kawari no su kentero, con que estará y niña ni llave era La un quembe, por menos vendan Como en noche llegues a tu casa, el alma suda su vida La un quembo, por menos vendan Como un solo se lemudo Y te puse un goza, no te puse Y te puse un goza, y te puse Un tori janay, kimi ga, sumen ni ga wa te yu Kaikaze mozama, kimi ga ga wa te yu ¡Gracias!